El número de contagios de COVID-19 acumulados en Japón desde el inicio de la pandemia superó este jueves los 3 millones, mientras las infecciones continúan al alza. Tokio y otras regiones estudian ya endurecer sus medidas para frenar el virus. La capital nipona registró ayer más de 20.000 contagios, los mayores niveles hasta la fecha. La continuada aceleración de los contagios que registra Japón desde inicios de enero debido a la propagación de la variante Omicron llevó a las autoridades niponas a elevar la alerta sanitaria e introducir nuevas restricciones en las últimas semanas. Las autoridades contemplan extender las medidas anticontagios que están actualmente vigentes en el país hasta mediados de mes y que consisten principalmente en restringir horarios de bares y restaurantes, considerados principales focos de contagio del virus. Japón no ha aplicado el confinamiento obligatorio de la población en ningún momento de la pandemia, aunque a raíz de la variante Omicron decidió endurecer sus restricciones fronterizas, lo que en la práctica impide la entrada en el país de todas las personas que no sean ciudadanos nipones o residentes extranjeros.